¡Suscríbete al canal! 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 sí que podría llegar a acumular esa cantidad como la otra vez hace un par de meses o un mes y medio pero pero quizás no vamos a ver al principio ahora pues bueno, no sabemos cuánto tiempo nos tendrán las lluvias, de momento ya se han cargado el 50% de las plantaciones de Tarragona de arroz, ¿sabes? son muy buena gente pasan de un lado al otro y dicen, ¡hostia! y dicen, ¡bajará baja la temperatura en tan 24 grados, tanto grado, no es que la bajen es que estaba alta y vuelve a nivelarse a lo que es normal en septiembre prácticamente al final de agosto que fue de lluvias ¿vale? bueno, no podemos ver más no, no viene tanta cantidad como la otra vez, la otra vez venía muchísimo más, no sé si os acordáis que estaba el tronco aquel en medio esta vez se puede pasar hasta con la bici o andando no, no hay mucho caudal se podría se podría pasar con la bici perfectamente por ahí o andando mojándote y ya está, pero no hay un peligro no hay peligro, ¿eh? no hay un peligro fuerte de ríada ahí hay cuatro, cinco o seis dedos cinco o seis dedos de agua no hay mucho, ¿vale? bueno, pues ya está los patitos no, están por ahí para arriba y no los puedo ver no los puedo ver porque no porque no los puedo ver no me puedo meter ¿vale? bueno, pues esto ha sido pequeño avance de cómo está el río después de la lluvia lleva lloviendo desde ayer, sábado ayer sábado a las seis de la tarde más o menos empezó a llover y más o menos no ha parado está constante ha metido antes unas fuertes ayer también metió algunos momentos fuertes bueno, no está súper súper fuerte lloviendo pero bueno, fuertecillo y ya está y ahora es la una casi la una casi del mediodía del domingo 27 de agosto vale, el 27 de agosto domingo, ¿vale? claro, esta es la época en que ya a partir de acordaros que entre el 15 el 21 de agosto empiezan las lluvias siempre, ¿no? es como cuando se estropea un poco el verano empiezan a llover, ¿no? cambia el tiempo entre el 15 y el 21 de agosto por ahí suele pasar es una vez 15 de la ¿cómo se llama? la virgen de... ¿no? bueno, el día de la virgen me parece que es el día 15 de agosto partida es cuando suele fastidiar todos los años casi todos los años menos esta vez porque la han aguantado y han dicho vamos a vamos a hacerlo a hacerlo a haceros pasarlo mal y no, no, no sí, sí lo están consiguiendo lo están consiguiendo así que nada ahora veremos han marcado los récords ellos han conseguido marcar los récords en el último acordaros en esta última hora de calor han marcado algunos récords eso sirve para luego cuando tengan que justificar ciertas normas nuevas ciertas leyes nuevas que ya está en realidad lo tienen todo aprobado ya ciertas normas nuevas las tienen que poder justificar entonces para eso necesitaban marcar nuevos récords en los termómetros ¿vale? voy a limpiar la mente más o menos se verá algo más ¿vale? y ahora con esos nuevos récords en los termómetros ya pueden justificar nuevas normas ¿vale? eso ya no sé cuándo las meterán pero las irán metiendo ¿vale? y ya está todavía tienen que formar gobierno y ya vendrán luego los regalitos ¿vale? pues nada los voy a dejar vamos a pasar por aquí vemos el puente de nuevo donde estábamos y ya está no he podido pasar a aparcar ahí enfrente porque hay mercado los domingos hay mercado aquí ya sabemos que los pobres pues ya pues con toda la lluvia pues no habrán tenido mercado prácticamente es que no habrá habido porque estaba bloqueado con unas barras para que no se pueda pasar la rotonda hacia la zona del mercado que ahí es donde uno puede aparcar así que me venido el polígono al 24 horas recordad al 24 horas que es donde el bike 24 que está ahí que es donde se se piden recambios a veces de bici vale bueno pues le voy a comentar para el compañero oye que creo que al final sí que compañero al francés tío que sí que aprovecharon el sauló acuérdate del sauló que hablábamos que tú me comentabas eso era para hacer una carga digo bueno pues yo creo creo que las sacas de sauló las aprovecharon para hacer con estas piedras de aquí para hacer esta subida para igualar el puente esto estaba más bajo vale esto es porque antes se pasaba por aquí abajo el puente digamos primero el antiguo estaba por aquí vale vamos a hacer las cosas bien vamos a grabar vale se bajaba más o menos por aquí vale estaba por aquí pero es que era diferente era de madera había no sé una historia rara esto lo han modificado entonces se lo han hecho nuevo más alto ves y ese quedaba más alto sobre la altura de la tierra ves del parque entonces ha habido que subirlo y yo creo que aquí es para lo que han aprovechado y sauló aquel que hablamos de las sacas yo no creo que lo han aprovechado la tierra la arena esa la han aprovechado para montar esta piedra y hacer la subida para poder entrar al puente digamos uniformemente uniformemente creo que lo han aprovechado para eso vale bueno pues nada que que voy a dar a todos que tengamos suerte porque esta gente no nos van a dejar respirar esta gentita así que nada aprovechar estos días yo en cuanto ayer ya empezó a llover digo en cuanto pueda me escapo a pasar a ver la lluvia a que me caiga el agua y a disfrutar un poquito unos 20 grados más o menos con lo que suele haber ahora desde ayer unos 20 grados por ahí tenemos y nada aprovechar mientras nos dejen y ya está y esperar eso que cuando metan las normas pues bueno llevarlas lo mejor posible porque nos van a joder esta palabra no voy a decir más tacos nos van a joder por donde puedan ¿vale? venga un abrazo a todos un saludo gracias